Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana en la dirección de tránsito porque, bueno, Daniel Coronel se hace un ratito de su tiempo para hablar con nosotros, para contarnos la situación en nuestra ciudad. Sabemos que siempre el tránsito, la seguridad, son cuestiones que preocupan y que van mutando dependiendo de la necesidad de la ciudad. Bueno, Daniel, quiero que me cuentes a grandes rasgos, en términos generales, cómo se está trabajando en la actualidad con respecto a esto. Muy buenos días. Buenos días, Saboy, a toda tu audiencia. Trabajar, trabajamos todas las áreas en conjunto, a partir de monitoreo, que nos pasa lo llamado por las falencias que ven en el tránsito, para corregir, no solo eso, sino nos alerta con musical tan las noches, caballos sueltos, autos mal estacionados, camiones que van por lugares que no corresponden. O sea, trabajamos en conjunto, prácticamente monitoreo es los ojos de tránsito y los ojos también de policía, porque a los llamados, a los que acuden por violencia de género y todo lo demás, primero recesiona monitoreo. O sea, tenemos, yo siempre digo, gracias a Dios, tenemos un lugar, Salto tiene un lugar que se puede denunciar, un lugar que está muy bien manejado por su director, porque en realidad está muy bien manejado. Cubre las expectativas con los medios que tienes, podría tener, si podríamos tener más medios, podría abarcar más, calculo yo, como todas las áreas, ¿no? Que por ahí carecemos de algunos medios. Pero trabajamos, como te decía, todos en conjunto para que todo salga bien y vaya hacia adelante. Se recesiona también bomberos, ambulancias, todo en ese lugar. De la parte nuestra, a partir de, de hecho, es lamentable de ese chico, de ese accidente en la ruta, vos sabés que no se pueden parar los motociclistas corriendo, lamentablemente no lo, no podés cruzar una camioneta para que se la choquen. Es imposible pararlo. Entonces hace un tiempo, bastante largo, pronunciado, antes que pasara esto, que venimos haciendo operativos dinámicos, donde encontramos una moto conflictiva, nos bajamos y la levantamos. El otro día se hizo una destrucción de caños escape, de nuestro trabajo, de 155 caños escapes, de esta problemática. Y sabemos que cada, nosotros siempre decimos, cada moto de esas es un problema. O sea, la persona que conduce esa moto sabe que está fuera de la ley y siempre tenemos problemas de violencia. Casi siempre tenemos que llamar, son muy poco contadas a veces las que podemos decir que no dependemos de policía. Si no tenemos que llamar para poder bajarlos, la persona de la moto se empaca, no quiere entregar su moto, porque sabe que sus caños escape van a la destrucción. Daniel, con respecto a esto que decís que es importante, esto que ustedes dicen, bueno, tenemos que siempre contar con el apoyo de la policía, ¿es también por agresiones a ustedes, al personal de tránsito? Sí, es por agresiones, sí. El último caso fue la persona que volcó en Italia y dar duda false, que le pegó un inspector porque le quiso hacer alcoholemia, porque se notaba que estaba pasado de alcohol. Y bueno, la última agresión que sufrimos porque le golpeó la cara al inspector. Podríamos decir que el consumo de sustancias o de alcohol también genera este tipo de conflictos en el tránsito y, bueno, y obviamente en otras cuestiones, ¿no? Sí, sí, no podés manejar alcoholizado, siempre tenés falencias. Se va perdiendo los reflejos, eso es normal. ¿Cuál es el límite, digo, porque creo que tiene que dar cero, ¿verdad? Cero. Nuestros legisladores pusieron cero, el límite cero para la provincia. Ustedes, vos mismo contás que han hecho diferentes operativos en nuestra ciudad. ¿Qué resultado tienen de eso? ¿Ven un resultado positivo? Sí, vimos un resultado positivo en que la gente empezó a hacerse más sus licencias, van a los seguros, en los controles estáticos cuando estamos parados y pedimos la documentación correspondiente de los vehículos. Encontramos las personas que no se niegan y encontramos los que están en la inflación que hacen problemas. Es como defenderlo siempre lo indefendible. Si uno porta toda la documentación, no tiene ningún tipo de problema. El inspector los saluda, le pide la documentación, controla el número de chapas de patentes, si está todo en orden y prosigue su marcha. Casi siempre los armamos con muchos inspectores para que sea rápido, para que la gente no tenga demora. También tocaste el tema del tránsito en cuanto a cuando se estacionan. Digo, es un tema que pareciera de nunca acabar, sobre todo en zonas conflictivas como tal vez la 9 de julio o puntos específicos donde se estaciona en doble fila, a veces con balizas, a veces sin balizas, o las camionetas grandes que se estacionan muy cerca de las esquinas y hace muy difícil la visibilidad al cruzar. ¿Qué se puede hacer con respecto a eso? Yo te podría mostrar, nosotros tenemos un grupo de trabajo, de WhatsApp, donde los chicos a medida que ven esas infracciones las van haciendo, infraccionando, y pasan para que ya estén en conocimiento del juzgado. Todos los días, eso es una cosa de nunca acabar. El inspector se baja de la camioneta, toca el silbato para no hacer la multa, si la persona se decide a correrlo, no se le hace la multa, se le dice que no están en un lugar que corresponde. O sea, primero se hace docencia y después se llega a la infracción. Le explicamos, como vos decías, en una esquina que nos da visibilidad, le explicamos que está cometiendo esa falta porque nos está dando la visibilidad correspondiente para poder circular. ¿Qué pasa ahora, digo, con las fiestas, se sigue controlando eso de noche, hay un operativo de noche, y con los chicos, ¿no es cierto?, que también vemos recorrer durante el día, el centro, también, ellos, ¿qué función cumplen? ¿Vos te estás refiriendo a la gente de monitoreo? Bueno, ellos nos avisan primero al centro de monitoreo o nos comunicamos por radio para alguna falta o algún problema que está sucediendo. Son ojos visibles e intercambian con los propietarios de los comercios una relación como, ya sería como más de seguridad, ¿no?, para ver si está todo bien, si ven algo sospechoso y como andan con el handy y llaman a las personas que corresponden, o sea, si es policía, si es tránsito, si es ambulancia, según lo que requiera en ese momento. ¿Y con respecto a la nocturnidad? Y la nocturnidad se maneja también con ellos, ellos también trabajan, está policía y el GAT, y nosotros, o sea, la parte de tránsito, en la noche casi siempre se ponen refuerzos según los eventos para poder llevarles esa tarea adelante. Se controla música alta, se controla el disturbio, se controla todas las cosas que podemos estar viendo que son anormales. Se hacen controles de alcoholemia, se hacen estáticos y a veces dinámicos. La mayoría que estamos haciendo de noche son dinámicos, donde vemos fallas del conductor, se le pide documentación y se le hace alcoholemia. Por último, con respecto a los reductores de velocidad que hemos visto, se han puesto muchos en nuestra ciudad, algunos están rotos o les han sacado partes. Digo, eso en un principio funcionó el reductor de velocidad y en la actualidad, ¿cómo se van a solucionar aquellos que están rotos? Están todos solucionados ya, están todos arreglados, se viven rompiendo. Yo creo que debe ser como es plástico por las temperaturas y no es algo que está fijo con tornillos. O sea que depende mucho del clima sus roturas y tiene un tiempo límite como una zapatilla, como todo lo que es de uso, por ejemplo, que se vencen. Es de que hay calzados que por ahí los tenés guardados y se vencieron. Es exactamente lo mismo, esto se vence, tiene un tiempo límite. Dieron resultado porque vos tenés que sí o sí bajar la velocidad por el golpe que pega en el vehículo. Se pusieron en lugares conflictivos, en lugares que pidieron los vecinos también. En estos momentos se están reparando, no se están colocando nuevos por parte del presupuesto. Pero tenemos en vistas lugares para poder colocar cuando tengamos mayor presupuesto. Incluso para poner señales lumínicas, semáforos en algún lugar, que también tenemos zonas como para eso. Bueno, quiere decir que todavía hay mucho por hacer y hablaste de presupuesto. En esta área siempre hablamos de que a veces haría falta más personal. ¿En la actualidad pasa lo mismo? Sí, en total somos 20 personas trabajando. Bueno, eso en algún momento por ahí se puede... Podrán tomar los directivos, podrán tomar a lo mejor mayor cantidad de personal. Pero bueno, damos, como yo te decía, con los recursos que tenemos. Damos el servicio a partir del recurso. Bueno, digo, porque teniendo en cuenta, uno siempre dice, bueno, trabajan en la prevención también, me imagino. Y cuando se empiezan a acercar las fechas o los meses de primavera, de verano, que sabemos que hay más tránsito, que hay más gente en la calle, que salen la gente, salimos todos hasta más altas horas de la noche. Digo, previendo eso, ¿cómo se preparan para lo que es primavera, verano? Bueno, lo seguimos haciendo con el mismo personal, pero empiezo a dividir las horas. En lugares que hay menos tránsito, toman descanso el personal y nos abocamos en el momento que hay mayor cantidad de tránsito. O sea, no es que queda sin cubrir, pero queda menos personal en ese momento. Todos sabemos que tenemos una idiosincreacia de dormir la siesta hasta las 5 de la tarde, por ejemplo, en el verano. Los comercios no se abren hasta ese horario. Entonces, de 12 en adelante, una vez que la mayoría se predispone a su casa, que ya el tránsito merma, cambiamos los horarios. Hacemos un recomendamiento de horarios. Entonces, ¿se preparan entonces para lo que es las fechas más movidas a nuestra ciudad? Exacto. Igual que en los eventos, se hacen refuerzos, se pide colaboración del personal para que venga. O cuando tenemos fiestas en distintos partidos, o sea, GAN o Barroyo Dulce o Indar, que necesitan personal, se pide siempre colaboración al personal para ese tipo de eventos. Bueno, Daniel, la pregunta siempre final va a ser el uso de casco. No sé si se están haciendo algún tipo de campaña desde la dirección o si se sigue pidiendo, cuando paran las motos, el uso de casco. Sí, vos lo dijiste. Estamos educando cada vez que pedimos documentación. Les recordamos que tienen que empezar a usar el casco. Estamos haciendo una campaña primero de prevención. Estamos preveniendo que en algún momento vamos a multar por no llevar el casco. Este es un trabajo que se empezó a hacer para que las personas tomen conciencia. Y después, no queremos multar como represalia por última, pero de último, cuando ya se ponga en marcha, sí. Se va a multar por el uso indebido del casco. Uno de los pedidos entonces a la comunidad sería eso, ¿verdad? Exacto, sí. Uno de los pedidos es ese y otro de los pedidos es ese. El gobierno tenía un eslogan que decía que asalto lo hacemos entre todos. Bueno, yo lo mismo lo repito para todas las irregularidades que el público vea. El público en general, todos los ciudadanos. O sea, nosotros tenemos el problema, como habíamos hablado al principio, de los jóvenes corriendo. Le pedimos a la comunidad entera que denuncien. Tenemos el 147, se tomará su denuncia anónima para ver dónde hay un joven que comete disturbios. Porque si lo paramos a tiempo, son vidas que salvamos. Las de él y las de tercero. Muchísimas gracias a ustedes. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan un excelente día.